Te toca alimentar a los bebés. No tengo ganas. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que quieres, fastidiarme? No, son las tres de la mañana. Tú tienes que hacerlo, tú eres la madre. ¡Sí soy la madre! Son las tres de la mañana. ¡Levántate de la maldita cama antes de que te rebane el pinche cuello! Oye, pero... Oye, ¿qué...? ¿Eres más grosera que yo? ¡Ay!